El Magazine Pelados Venimos bancando hasta con seres de luz Necesito que alguien me pueda confirmar Si la lengua de Mili tuvo una CV El rayo bidetero que te va a conquistar Trae violencia y bloopers pero bien familiar Prendete a Flow Canal 502 Llegó el Magazine Todavía estamos con el espíritu navideño Si, si, y la canción estaba bien para festejar Si, me encanta, me encanta eso de cambiar De salir, porque aparte yo soy así Voy contra el sistema, así que me vi representado totalmente Como festejar la Navidad en otro momento Si, si, si ¿Por qué sos tan disruptivo vos? Me hizo así ¿Quién? El señor, supongo Ah, bueno Creo que vine a eso, vine a romper estructuras Y dale ¿Por qué? Rompelo Ah, yo pensé que había hecho de todo Ahí se viene, ahora se viene No, no, bueno, esperemos Esperemos el programa de hoy quizás se dé ¿Vos? ¿Qué aportás? ¿Qué tenés? Yo voy a aportar muchísimo Hoy voy a enseñar, emocionar, divertir Adelante entonces Y te va a caer una lagrimita de la risa ¿Qué está sonando? Rihanna, por supuesto Y paño Poneme un pañito Un pañito ahí acompañando Y hacemos la comparación para ver de qué se trata Poneme el pañito Estamos, estamos, estamos Poneme el pañito No, no, no ¿Qué pasó? ¿Querés dar explicaciones de por qué el paño no aparecía? No, yo no estoy operando Pero me causa gracia mucho Ah, está bien Yo creo que te lo hacen a propósito Igual tranqui Sí, sí Es que yo no puedo hablar más Mirá como grita el boludo Ahí está, me rompí todo Este, suerte Bueno, muchas gracias Estamos viendo de fondo Pokémon Sí Un personaje que se llama Squirtle Y estamos escuchando a Rihanna Rihanna tiene acá tatuada una pistola Y Squirtle tiene una toma o algo que hace un ataque que se llama pistola de agua y tira agua por la boca Ah, Squirt o algo así no es algo sexual Bueno, no, Squirt es algo, es tira un chorrito en realidad Por eso Originalmente es eso, después se usó sexualmente porque es la eyaculación femenina Ah, ok Pero en realidad es como que lo sexual es posterior Claro, claro Y el Squirtle sexual es el que sale como el zapito Sí, rarísimo, rarísimo Uno no entiende nada ahí Pero bueno ¿Qué pasó? Sí, no me ha pasado No, a mí tampoco Bueno, la palabra es pistola ¿Pistola? Sí, pistola Dale, arranca Ay, bueno, voy con todo, eh Pistola Gámez Se agarró a piñas en el mune de 86 Sí, pero no lo puse a pistola Gámez, eh Lo podría haber puesto, pero dije que no puede ser tanto Tanto del pasado Tan viejo y feo y violento Y no hay nada aparte No hay anécdotas de eso Entonces vamos con lo que se le ha hecho Mostrame el primer video, Ivana, por favor Estamos viendo Sí, ponen el play Esto es una pistola llave Esto era muy común en una época Mientras te hablo de curiosidad de pistolas En una época para que los carceleros la tuvieran Y los presos no supieran que era una pistola Eran llaves Que eran pistolas en realidad ¿Ah? Para que, obviamente, no supieran que estaban armados Los astronautas rusos llevaban pistolas al espacio Pero no para pelear con marcianos Pero si no, cuando aterrizaban Podían aterrizar en cualquier lado de Rusia Y te podían comer un oso Entonces era para defenderte cuando caías No para arriba Claro, porque Imagínate llegar a la luna y después morir comido por un oso Y por las dudas, ¿no? De que te aparezca un extraterrestre Digo, se dan las dos situaciones Supongo igual que los extraterrestres Y pero con la gravedad, no sé Tiene que entrar a tu nave el extraterrestre Y ahí sí lo cagas a tiros Te pones comida para que entre Como los perros, viste, que te siguen con la comida ¿Te acuerdas que en Policía de Acción había un chabón En una feria de armas que decía Vos tenés que esperar que el ladrón entre a tu casa Sí, lo más adentro Eso tiene que hacer el ruso Sí, se ha entendido, no, no Con el alien que entra Ahí está, porque si no se hace larguísimo A la nave Está bueno que el concepto esté en esto Pero si me trabo Si no sufrimos todos En 1938 había una pistola que sacaba fotos cuando disparaba El gatillo también era un click Duró un año porque Se sacaba fotos de gente que estabas matando ¿A verla? No, no la tengo Vamos con pistolas de agua también acá Sí Esto es una pistola de agua customizada Es enorme Y tiene 400 kilómetros por hora de fuerza Mirá lo que hace, te rompe todo Es una hidrolavadora eso No, 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 tiene más fuerza No, porque son dos Sí Ah, mirá, te corto una salchicha No, te corta todo Una salchicha igual es re fácil Sí, pero eso Ay, cómo te cerró la cola ¿He escuchado cerrarse un orto? Sí, fue el mío, tenés razón Clic Mirá Este está customizado, eh Pero bueno Es la pistola de agua más fuerte del mundo De la historia De la historia De la historia De la historia Es como la bomba atómica, digamos Pinta pistola de agua en la pileta Y querés terminar con esa superguerra Y sale esta Es que esta la tenés que tener guardada en realidad Claro Estás tirando Te tiran algo un poquito que te moja feo Y lo ferías a un pibito Y lo haces mierda Bueno, ¿qué más? Bueno, y ahora un ladrón que entró a robar A un minimercado usando un dedo como pistola Y le salió mal No, no, le salió bien Igual ahí no te das cuenta Igual los vendedores se lo dieron, eh Le dieron la guita Pero mirá, la cámara de seguridad después Cuando lo toma de atrás Ah, a dos cámaras A dos cámaras porque Mirá Esta es la pistola que tengo Y está con el dedito así Más valor todavía, ¿no? Pero yo te hago a vos una pregunta Sí Vos sos un empleado en un minimercado Y viene alguien y te hace Ey, acá hay una pistola Te das todo Si viene así con los puños y me dice Dame todo Ay, no No lastimes mi cara Ah, muy bien, bueno Igual que todo Está bien El pistolero ¿A quién le dicen el pistolero? El pistolero a Suárez Ese es así Sí Bueno, poneme, poneme, poneme Con audio Con audio, con audio Ah, le hicieron una canción, audio Sí Esto en el Liverpool me parece que festejaba más así, eh Es verdad Me encanta como jugador, ¿vos? Sí Yo creo que Después de Cristiano Ronaldo El mejor Hoy en día el mejor Delantero Sí, sí, sí Uy, qué polémico lo que decís Es que me la juego No te avisé al principio Sí, está bien Como era Bueno, no me frenes No, no, no te voy a frenar No te voy a frenar Es muy conocido Y después del domingo Soldano ¿Te parece? ¿Le tenés fe? Espera un poquito Bueno Hay que agarrarse a alguien Ah, no te va a quedar a vos Soldado Ah Bueno Lo cerraste bien Sí Es muy conocido Y muy querido acá en Argentina Porque es el que me parece que le calmó la cabeza a Messi El amigo de Messi Lo ayudó a salir Y acá tengo un poco de interacción con Messi Para que veas Es muy lindo Bueno, el último fin de semana Ah, a ver esto Ah, ¿cuándo? Ah, no Sí Bueno, y vos ¿A qué juegas bien? Juega para el otro al básquet, eh Ah, Messi No, Messi juega bien a todo Así que básquetbol también bien Al gol me gustaría jugar Uy, mirá No juegas No juegas ¿Al gol? Me gustaría aprender Al ping pong me lo comí ¿Cómo? ¿En serio? No sé, cinco años ¿Cuándo puedo? Jugamos una vez Tres partidos Le gané Ah, papá ¿Lo agarriste? Está bien que lo digas Porque Boquilloque Porque ya la he sido guardando No salí de su casa Antes de conocerlo, Suárez, eh ¿No salió? No salí de su casa Por miedo Y Suárez le dijo Bueno, para, vení Nadie te va a joder Qué gana de ver Esta entrevista completa Sí, es muy linda Pero no la podemos ver Esto vamos a ver Una publicidad De Uruguay De un banco Con Suárez Ah, seguimos con Pistolero Ya después nos vamos Después nos vamos Está bien, está bien No, está bien Pero bueno No, no, está bien Un referente Que nos represente En todo el país Por eso Contratamos a Luis Suárez Luisito es un buen trabajador Es simpático, eh Es un poquito competitivo A ver, ¿mordedura? No, no hay mordedura No, no hay mordedura Ahora tendría que pulir un poco Otra vez la cafetera vacía, Bo Otra vez Lo que tiene es que A veces es un poco difícil Trabajar con él Luisito Le traje estos papeles Pero es un tipo muy versátil Que se adapta A cualquier posición Lo importante Es que tiene linda llegada Con la gente Estamos muy felices De tener una familia No, está bueno Hay buenos publicistas En Uruguay, eh Y, sí Y qué difícil es conseguir Que un actor Sea simpático Actuando, ¿no? Un jugador de fútbol Sí, porque no recuerdo Muchos que puedan actuar En una... No, me acuerdo Un baile de Riquelme Muy feo Verón Con el culo al aire Ortega Ortega Marabona, Marabona Con la camiseta de Brasil Pesadela Esa es buena, eh Sí Pero no hay muchos Te ves Te vendí un yogur, te ves Sí, bailando Sí, bailando Pero nunca No sé ¿La ves? ¿Hizo algo? El mejor de todos ¿Quién es? ¿Palermo? A toro o nada A toro o nada Abel Balbo vendiendo vinos toro Sí Y sabes que lo busqué En un momento y no lo encontré No sé qué está Palermo y Francesco Y vendiendo manados Grande T No hacían alguna cosita también Grande T también, sí, muchos Bueno Bueno, bueno, está bien Eh... Ay, uy, lo que tengo acá es real Me doy cuenta que tengo algo ¿Podés eliminar el... No, no, no Porque me acabo de... Cuando pasás de tema a tema Porque... No sé si es marca registrada Es una cosa intolerable ¿Por qué me querés sacar? Todo lo mío me lo querés sacar ¿Pero qué es? Todo lo que se hace... Es esto ¿Quién hace así? Yo ¿Qué tomás aire? Yo Porque me preparo para lo que viene A ver qué No, me acabo de dar cuenta que tengo algo que estaba de un informe que lo había arrancado antes No, no me expliques Ponelo a la... Bueno, esto no tiene nada que ver con pistola Estos son uruguayos en boca Si reconoces a este uruguayo no me lo pongas con audio Pará, pará ¿Cómo no tiene nada que ver con pistola? No tiene nada que ver Bueno, vos me dijiste... Listo, bueno Ahora vamos con esto Pero olvidé sacarlo Listo No me pongas audio, por favor Uruguayos en boca Sí, quiero que diga quién es este uruguayo Poneme este gol ¿Quién es este gol? Uh, año 83 es esto 84 Ay, ya... ¿Quién es este uruguayo? Ese... 49 uruguayos hubieron en boca, eh ¿Quién es este? ¿Puede ser la primer letra? Eh, ay, ay Uy, si te lo digo ya lo sacás K K Ay, la concha En cancha arriba Pero esto estaba en el año 83 Por ahí, ¿no? Poneme, por favor, el gol con audio Ponemelo con audio No, pero no quiero No, este no, el anterior El mismo con audio Quiero no hacer Un rechazo a la toma Krasovsky Krasovsky, boludo Sí, ya sé, boludo Sos re boludo Ya sé, lo que pasa es que esta es una época muy rara Me gusta que te estés abrazando así Porque sabés que te mandaste una cagada Me siento sucio Sí, claro que tenés que sentirte sucio Sí A ver, ahora sí, vamos al informe real Este es un partido de Boca con gimnasia Y tiro de salta Y tiro de salta ¿Goleada con muchos goles de Manteca Martínez? Muy bien, poneme ¿Cuatro hizo Manteca? No, pero poneme Ah, no ¿Quién hace este gol? En salta ¿Quién hace este gol? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es segundo Boca? ¿Quién es? Ivo Basay Ivo Basay Ivo Basay Pero es chileno, no es uruguayo No, ¿cómo terminó este partido? No ¿Cómo terminó este partido? Boca, si tiro de salta En salta no tengo por qué saberlo ¿Qué tenés que saber? No, en salta Hace dos goles el Manteca Yo sé que juega Saldaña, Mancuso Manteca Martínez Un equipo rarísimo, ¿eh? Rarísimo, ¿no? El cuarto gol, si lo sacás, no sé Te toco el pito con la punta de la lengua Si sacás quien hace el cuarto gol A ver Pará, poneme este de Manteca Ahora primero Quiero no acertar Este de Manteca Sí, el siguiente que teníamos con audio Ah, bueno, bueno, bueno Sí, sí, sí Ahí está Mirá, qué mala la defensa Pero qué definición a lo Ronaldo, ¿eh? Encantado Cuando no tiene lugar Pone el pie Me parece que es el ídolo más grande Que tuvo Boca uruguayo, ¿no? Puede ser Severino Varela, quizás Si nos vamos muy atrás Sí ¿Y qué me vas a mostrar? Este, ¿por qué lo mostraste? Porque es uruguayo Sí, como la puntea, ¿no? Esta, mirá cómo ganan ahí ¡Taaay! Adentro ¿Y quién hace el otro gol? Hace un gol vas ahí ¿Y el otro qué es uruguayo? Dos goles en Manteca Sí Y el tercero, otro extranjero Otro extranjero Que jugó delantero Te toco así con la puntita, así, mirá ¿El pito? El pito, el pito, el pito Ese extranjero Ese extranjero, sí No Ay, John Jairo Trelles Ay, no, pero lo viste John Jairo Trelles Ay, no Chupame el pito Ay, bueno No, no chupame, pero haces No, 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 está bien Pero porque lo dijeron Equipo rarísimo ¿Querés decir algo? No, es muy difícil, ¿eh? No, no Yo te dije Mancuso, Saldania, Trelles Martínez Navarro Montoya ¿El 10 quién era? El 10 ¿Conocido? Sí, ídolo Tapia, ¿no? Medio tanqueta Márcico Sí, ahí está Ah, ahí está Navarro Montoya, señora Junta John Moya Macalister Saldania, Mancuso Márcico, Martínez Vasay, Trelles Casi todos, ¿eh? El doctor Moya Bueno Pero Moya Estamos... ¿Era doctor? Le decían no No, decían doctor Porque te operaba Te operaba abajo Ah, listo Bueno Simpson Sí Este es el episodio... Cuando tiene armas Homero 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 Sí Fallas Encontró barra Oh, Bart Bart, si puede tener pistola Me mentiste, Homero Dijiste que ibas a tirar el revólver La puse en un lugar seguro, Martí Cuando un niño revise el cajón de las verduras de la neve Fuera ¿Cómo pudiste? De todas las cosas horribles que has hecho en tu vida Esta es la peor Y la más despreciable Pero March, te lo juro, nunca pensé que te darías cuenta Tienes que decidir Está bien No es un súper chiste Pero me parece que está bueno Me gustó más el de la verdura Bueno Bueno, muy bien Pistola sin ley ¿Conocés la frase pistola sin ley? Sí Generalmente con hombres, ¿no? Que tienen sexo con cualquiera Ah, claro Son pistolas sin ley Está bien Me parece que se puede usar con cualquiera Mira, los que son pistola sin ley son los animalitos muchas veces El perro sobre todo Está alzado Perro vive alzado Sí, sí No, está bien ¿A dónde vas? Está bien A este perro primero Ah, ok Me vive alzado, mirá No, perro tortuga, ¿encontraste? Perro tortuga Pero aparte Qué bueno No entra por ningún lado el pito Eso Pero él quiere frotar Igual eso le garpa muchísimo Sí Eso le regarpa Ahora hay otros animales Que classificó la caparazón Es muy bien lo que decís Sí, sí Pero no solo no respetan animales Sino que tampoco respetan humanos Ni aún con el uniforme ¿Entendés que el perro aún con el uniforme? No, ni siquiera nenes chiquitos No, ni siquiera nenes chiquitos Tan caliente te bombea un bebé un perro Está bien, bueno Pero un bebé no te puede hacer nada Un soldado Te puede matar Y el perro Igual Igual va Mirá Me está haciendo hacer unos ejercicios Mirá No Qué raro lo que trajiste Está bien ¿Es raro bueno o es raro malo? Ah, es bueno Ya está Ay, qué bien Soltalo, che Ay, qué bien Bueno, la pista Otra vez el Ella cansa Es mi marca registrada No, está bien Pero las marcas esas no gustan No, bueno Víctor Hugo, no digas más Tatatá No, está bien Llamarse no digas América Está bien Saludos, hola ¿Cómo decías? Buenas noches América Buenas noches América Chau, 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 chau Hacerse el pistola Vos, hacerse el pistola El banana, el pistola Va de la mano Pero qué es Es algo que Canchero Canchero pero que cae mal No es algo gracioso Sí, este se hizo el pistola No es que Este es el más pistola del grupo Y decís como algo bueno No, es despectivo Es despectivo Cuando alguien se hace el banana de más Y entonces Fernando Piaggio, obviamente Fernando Piaggio, ¿lo ubicás? Me suena muchísimo, ¿eh? Sí, es un columnista de espectáculos Que en un momento estuvo muy arriba Pero por hacerse mucho del pistola Fue desapareciendo Acá estaba en animales sueltos Estaba la novia de El dueño de cocodrilo Omar Suárez Omar Suárez, claro Y suena de pistola Piaggio A ver, a ver Tiene Pia Igualmente, perdóname Pero tenés cara de cornuda Sí, Piaggio Qué mal chiste, ¿no? Sí No es chiste Es chiste para mí Pero malo Pero despectivo Lo tenés ahí a dejar a Piaggio Ahora sí Sí Con suerte Omar Suárez estaba No de invitado Sino que había ido a acompañar Estaba atrás Querés que veas Qué pasa en el El odio Tanda Pasa esto Ah, tenés imágenes Sí Algo que pasó hace mucho Te hiciste el pistola Fernando Piaggio A ver Poné, poné el siguiente Por favor Qué hizo Suárez No, no, el siguiente video Siguiente, siguiente video Sí, sí, sí Siguiente video Siguiente video Tranqui, tranqui No, siguiente video No, ahí está, ahí está Ahí está No conozco a Marce Los movimientos Hay audio del otro video Cambiemos audio Ahí está, ahí está, cómo te gusta poner Y querés saber cómo termina esto Y sí, siguiente video Y sí, siguiente video Así termina Siguiente video Este lo podés editar igual Mili No, no, son tres videos Son tres distintos Está bien Siguiente, siguiente, siguiente Hemos visto violencia ¿Tenemos más violencia? Ahí está Ahí está Audio, audio Mirá Te dio un cachetazo Estás asustado Está re cagado Mirá cómo termina Mirá, pero mirá Mirá cómo se va Mirá cómo se va Ay, qué cagón, Piaggio Mirá ¿Dónde va? Piaggio Se fue corriente Se fue, sí Como una rata Se fue corriente Lo busqué horas a esto Ya sé Me llama la atención Que algo no tan viejo También está mal el audio Vos te enterás O lo rompés Ese estaba mal Porque los otros dos estaban bien Y la escapada estaba mal Pero bueno, lo busqué Y lo agarró Guati afuera Bueno Ahí se le sale la pistola Jugando a la pelota Borussia Dortmund Así de simple Se le sale la pistola Alguien le está haciendo Una marca personal Es raro que no trajiste La imagen de Lenny Kravitz Cuando se le escapó el Tortugo Sí Veo que te Dormiste No, no, no Porque es mejor Vas a ver que es mejor A ver Uno no conocido Sí Bueno, el audio está lindo ¿Quién es? Un cor del Borussia No, pero pará Ahí está Ahí está Sácalo Listo Ahí está Mínimo No, a mí me dijo Que se podía Si no está Está en YouTube No está censurado en YouTube Ah, listo Entonces adelante No está censurado en YouTube Adelante, adelante Entonces Eras mucho De susto Sí Y me voy No, no me voy Me voy de esta categoría Con esto Jugo de globos Que se explotan Sí Viste cuando tenés que explotar Con la ingle Sí Pero es este juego muy lindo Que no sé dónde está haciendo En un boliche me parece A ver Rebota No, es buen juego Es bueno Ella está muy bien Está muy bien Bien Uno más Dale, uno más Qué picaron todo Sí, pero mira este No No era así Era con la cola Claro Me niego a comentar un blooper Y bueno, pero déjamelo a mí Pero no te gustó Tu comentario era No era así Era con la cola Era con la cola, señora Fin No era así Fin O sea, eso es lo que vas a traer escrito Me olvidé de escribirlo ¿Querés que lo escriba? Y guionale un poquitito así A la pistola, eh A la pistola ¿Ya terminó? No Ah, sí Sí, sí, sí Voy a seguir mucho más Cuando nos sorprendemos Digo, a la pistola ¿O no? Nah, ahí me estás jodiendo A la pistola A la pelotita, a la flauta A la pistola ¿Quién dice a la pistola? Yo no escuché nunca Nah, nah ¿Expresiona a la pistola? Expresiona a la pistola A la pistola A la A ver si la completa No Pero no, pero yo lo conozco ¿Quién dice a la pistola? Mi papá Nah, nah Bueno, no ponemos nada de esto Tengo información y tengo dos cosas Bueno, dale Tengo información y Bueno, poneme te chino Igual ya pusiste a jugar ese uruguayo Que no tiene nada que ver Este chino primero se sorprende Sí No entendés nada Vos no entendés bloopers Se asusta Y después para disimularla Canta Canta Ah Y yo te voy a decir Cuando uno se sorprende Se le abren los ojos Se le abre la boca Y se tapa la boca ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué? Te voy a dar las explicaciones biológicas Bien Abre los ojos bien Para que se le amplíe bien El campo de visión Cuando eras un animal Te asustabas o te sorprendías Es que había algo Algún animal que te podía matar Algún peligro cerca, sí Abrís la boca Para tomar mucho aire Ah Te tapás la boca Porque es una zona blanda la boca Si te entra algo Ah Te pueden matar Entonces Sí Esos todos son resabios Cuánta mentira ahí ¿De dónde sacaste? ¿Qué portal sacaste esa boludez? Ay, Dios mío Sí Se tapa la boca porque te entra algo Te puede entrar algo por cualquier lado ¿Qué tiene que ver la boca? No tenés que proteger la boca Como algo importante Ay, poné a este gato que se sorprende Y no lo hago más esto ¿Qué tiene que ver con la pistola? Para, ¿ya pasó el blooper? Sí, ya pasó Ya pasó Va Ahí está, ahí hay otro Ahí está, ahí viene Mirá Tenemos otro gatito Ahí está, ahí lo va a ver ¡Ay! El famoso pepino El miedo al pepino Ah, el miedo al pepino Ya lo habíamos mostrado Podías haber dicho Bueno, el pepino se parece a una pistola Mucho No me gustó lo tuyo No me gustó porque te tomaste muchas licencias Uno solo, a Krasowski me lo había olvidado Y cuando lo veo que está ahí Digo, no pongo a Krasowski No, me refiero a las licencias De poner algo que no tiene que ver con pistola A ver, Whatsapp No sé qué dice la gente Las canciones Cada momento Voy recordando el 92 Y es que ese equipo fue el mejor Es otro, este Si estoy llorando Es por las atajadas del mono Vamos No podrás olvidar a Musladini y Juntini Están mezclando equipos Un lugar para el maestro recordar Ahí está bien Diego Miller Ese equipo te hizo suspirar Sí Muy bien Musladini se fue en el 89 Así que está impecable Pero ese dato no te lo dejo pasar ¿Y dónde estaba en el 92? Musladini en San Martín de Tucumán Ah, después de eso Preguntás a mí Si querés, Juliélos, sí Vamos ¡Eh! Muy guay Muchas gracias Don Emiliano Hoy tu informe Estuvo fantástico No cambies nunca Tu lengua de trapo Tu desorden de los clips ¿Por qué? Porque estuvo acá registrada Donde es que se propela Cambia tu forma de ser Impecable Guardalo ¿Quién está en el sonido taberna ahí? Está un poquito alta la base, ¿no? Claro, pero todo muy bien Oye, llega el meme Si lo tenés ahí, Ivana Un meme que manda Analia Vivas Y dice ¡A la pistola! ¡Qué cochambre este informe! ¡A la pistola, ves! Sí Bueno Creo que lo dice irónicamente Mientras lo buscamos Otro WhatsApp ¡Hey! ¿Qué te pasa, Miligogia? Te escucho En el informe de hoy Las cosas tienen que estar bien Pero con esa lengua no Tendrás que hacerlo mejor Miligogia si sacaste el trapo De la lengua o ¡Qué bien! Buena, 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 buena Bueno, interesante Bien, gracias ¿Otro más? ¿Qué bien será el básico? Que rimes pistolas Con mis bolas Che, bolas, pistolas No, grábelo bien Grábelo bien Porque si no No va a andar la cosa ¿Tenemos? Ah, meme, ¿lo mostramos? No, no lo mostramos Lo dejamos La está buscando Bueno, bueno Otro, dale Haceme la co Haceme la co Haceme la compra De la escoria De nuevo Te rompo la con Te rompo la con Te rompo la computadora De Breston Entrega el mil Entrega el mil Si entregas el miniforme Te juro Me quedo Pansa quiere a no Pansa quiere a no Quiere anotaciones de boca De nuevo ¿Quiere a qué? Anotaciones de boca de nuevo Anotaciones Sí Esto hay que guardarlo ¡Qué nivel! Esto es apertura Ya lo guardo Pistolas Huyen el milinforme El panza No lo puede creer La lengua Se traba Como nunca No me trae nada El bal No va a poder ser ¡Uh! Que se mate nomás Que se mate nomás Que se mate nomás Milinforme y el panza Y todo lo demás Que se mate nomás Que se mate nomás Quizá no sea Tebo ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Lo guardo este? Sí, sí Acá en mi caja Apertura No, apertura Apertura ¡Auchy! Numeral pelados Numeral enjoy Numeral transgresora Sí Numeral aburrinforme Sí Numeral pistolas Para vos Ay, mirí Mirá ¿Quién era esa, eh? Alguien Eh... ¿Mauricio va a llamar o no? Dos más Hasta que aprezca Mauricio Dale, a ver Los datos de la máquina Peladitos Se acuerdan en el 2012 Cuando Babi Echeco Barra Se cagó a tiro Con unos ladrones Sí, sí, sí Fue con una pistola Glock Calibre 40 Babi te odio Bien Eh, máquina Por primera vez Dando su opinión La máquina demostrando que tiene sentimientos Hasta ahora no sabíamos Bueno Este es el gran temor de la humanidad Que la máquina empiece a sentir Y a pensar por sí sola Habrá empezado la revolución de las máquinas Por el odio que genera tanto Babi Echeco Parque Hasta las máquinas empiezan a odiar Y después atacan a la humanidad O será solo Que la máquina de Breston Logra eso ¿Era la máquina de Breston? ¿Qué era, no? Era la de Breston La de Breston Confirmado Sí, sí Sé que te esforzas Sí Sabés que es una mierda Pero igual lo publicás Tu informe aburre y lastima Uy, se ponen fade, eh No, no, rimón, qué raro Aparte la canción era Beatle Sí No, no logro No vi por dónde hizo el enganche Pero bueno, está perfecto Vale todo Bueno, teníamos el meme finalmente Que ha logrado pasar Los filtros de nuestra máquina Mirá la vivas ¡Uy! Aparte mirá cómo sorprende ¡Tac! ¡No! ¡Tac! ¿Qué más querés? No sacan pistolas Saca Fakius Ya llegó Mili 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 Guardalo Con el milinforme Sobre las pistolas La, 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 las Y el panza se aburre Ah, mirá ¡Ay! Guardalo, guardalo ¿Cómo está el nivel hoy de canto? Muy bien ¿Muy bien? Sí, alto Dale Soy Skynet Y vengo a destruir a la máquina Y a evitar que John Connor nazca Digo que Mili siga haciendo estos milinformes aburridísimos Skynet es la corporación de Terminator Claro Que viene del futuro a matar a la máquina de Bredstone ¡Uf! La que se armó, eh Es un quilombo Bienvenidos entonces ¿Mauricio? ¿Mauricio? No, no ha llegado Bueno, si llega Mauricio Le abrimos la puerta Hoy tenemos mucha información Así que vamos hasta las 20 horas Aquí en Vorterix.com